Bien, aquí yo creo que aquí va. Bueno, ya estamos aquí en línea, pues ahí ya regieron la carnita, ya las chicas fueron a traer los raguanitos, los pepinos, limones, mira Dios, los rábanos. Ay, hay tablas que veo yo. Y la lechuga. La chula. Gracias. Es que ese día estaban los, nosotros mi hermana loca viviendo en la misma casa y así chateamos las dos, va. Me mandó, no sé cómo fue el que me dijo. Es que sí, qué linda me dijo, yo dije linda. Qué linda. Gracias. Bueno, ahorita que se ha hecho es la gracia. Ahí está, es lo que fuimos a traer. No, pues te puedo comprar. Sí. Don Karen, vamos a empezar a picar los pepinos. Sí, a pelear. Van, prensenme un baño. Ahorita lo voy a usar. Ahí hay un cuchillo. Ahí viene la mara esposa. No se queda ahí. No, está ahí. ¿Ahí? ¿A ver si la quieren o no? Ah, vienen, para salir mal. ¿O pueden ustedes? No, porque tal vez nos va a salir mal. La vamos a joder otra vez. Vamos a joder otra vez, dice ella. No, porque ese día hicimos chome ahumado y se burlaron. No, pero bien dicen que la primera vez siempre falla uno. Pero por eso es bueno preguntar. Yo cuando voy a hacer algo y no puedo, a lo mejor le pregunto a mi sueldo. Ah, bueno. Cuando el chalo va a perder. O sea que la primera vez medio lo queman. A la segunda vez lo queman de una vez. Y la tercera vez. No queda nada bueno. No queda nada bueno. No, yo aprendí a cocinar por mí sola. No por mi mamá, por mí sola aprendí yo. A mí nadie me enseñó. Ah, no le enseñaron cocinar. Ni a tortillas tampoco no me enseñó mi mamá. Yo solita aprendí. Usted miraba cómo se las espantaba. Una vez mi mamá nos dijo, no, mi mamá ya había muerto. Y una vez teníamos que echarle almuerzo a mi papá. Con una de mis primas. Y. Teníamos que a tortillas y una mujer de un mitío no estaba. Y le digo yo, ahora qué hacemos. Y ella es la que echa a la tortillas. Y yo no. Y nosotros no podemos. De ahí nos animamos las dos. Le dije, bueno, echémonos a como caigan. De todas formas, no es para llenarlos. No es para vender, dicen algunos. De todas formas le vamos a decir a mi papá que es la primera vez y que no había quien nos echar. Ah, démosle, pues me le pusimos el comal al fuego. Y todos nos arriesgamos. ¿Qué? Gracias a Dios nos salieron las tortillas bien. Y inflaron todo. Desde ahí ya no pedimos favor que nos echaran las tortillas. Las tortillas, no, que solo nosotros torteamos. Ah, eso está bueno. Ajá. Por eso le digo que yo aprendí. Aprendimos todos los comunes. Con una mitrín. De emergencia. Luego, ¿qué es hacer tortillas de emergencia luego? Sí. Pero tortillas sí puedo. Yo sí puedo tortillar. Yo lo que puedo hacer con la tortilla solo es comérmela. Comérmela. ¿Verdad, Jaime? Sí. Pues aquí está el cumpleañero. Ahí, Jaime, pues. Yo creo que el día de hoy no te esperabas todo esto, ¿verdad, Jaime? La verdad que no, Eduardo. No me lo esperaba. No te lo esperaba. Por tu mente, cuando no estabas en el canal, ¿verdad? Porque hace poco ingresaste como quince días, ¿verdad? Ajá. Antes de ingresar en el canal, ¿te imaginaste alguna tu fiesta en tu cumpleaños? ¿O qué te imaginabas? No. ¿No te imaginaste? No, no me imaginaba. Porque como más que todo, pues, no estaba trabajando ni nada. ¿Pero qué dijiste más atrás? ¿O qué pensaste? Ah, o por ejemplo, ah, ya mero se acerca mi cumpleaños. O algo por el estilo. Ah, sí, eso sí lo pensé ahí. Le digo yo, es mi esposa ya, ya era mi cumpleaños. Le digo yo. Sí, me dice ella, pues, igual no hay para un almuerzo. Me dice ella. Pero como más que todo, con la salud que haya, le digo yo a ella, va. Con la salud, eso es lo más importante, le digo yo. Mejor un plato. Y ahí fue donde le dije yo después a don Miguel, que me daba trabajo, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, aquí estoy, mira, y ahorita más que todo vamos a comer un almuercito, ¿verdad? Que calidad, igual de la despertada, no me lo esperaba. No te lo esperaba. Pues ahí platicábamos con... Solo, solo, sí, miraba los secretos que se platican y eso. Ah, sí, el día de ayer, ajá. Y esto que decía, pero nunca me lo imaginé. Yo le comenté a Miguel, Miguel, le digo yo, ¿qué vamos a hacer? Y acerca del cumpleaños de Jaime, le digo yo, pues, pues, él no tenía, como a ver, que ya él carga un montón en su mente, ahí, y platicábamos, ¿qué tal si le hacemos una pequeña despertada, aunque no va a ser de, que le vamos a llevar una buena pierna de pollo, ¿verdad? Pero la felicidad le vamos a llevar. Sí, la felicidad es lo que importa. Ajá, y porque así le comenté a mi esposa, a mi esposa, pues, está, está... Le venimos a hacer mocha aquí en casa de Mirna y ahí grabamos un video, ¿cómo está? Para que vean las personas, vean, eh, eh, todo el movimiento que ya se hace acá. Sí, no, estuvo bonito, ¿verdad? Y estoy agradecido con ustedes y con las personas también que, más que todo, pues, que me han apoyado en los comentarios y todas las personas, igual que la, la, más que todo, la ayuda que nos mandaron ayer con mi esposa, pues, igual no me lo esperaba. No te lo esperaba. No, me lo esperaba y estoy contenta y feliz. Y le digo a mi esposa, gracias a Dios, hemos visto la maravilla de Dios. Y bendito sea Dios, aquí estamos. Qué bien, Jaime, qué bien, ¿verdad? Porque eso es lo que uno dice, media vez uno tiene salud, aunque pase el cumpleaños, pero media vez uno... No importa, lo pone aquí abajo. Ahí vea, en la mesa. Ah, por lo mojado, ¿ah? Sí, por lo mojado. Ahí por la... Sí, aquí estamos felices y contentos. Corta. Tú estás viendo, está la ventina. Vale. Estaba viendo, ¿tá que es los pepinos? No, pues. No me quiero un niño. No quiero un niño. Ahí está una grande sonrisa. Fíjale una sonrisa al público. Hola Díaz. Hola Díaz. Hola Díaz. Hola Díaz. Cuando ella quiere ser mí. Ella bien seria. Igual que yo. Igual que yo. Igual que el papá. Es seria igual que el papá. Es cierto. No se conoce la cara. Vamos a ir a ver si lo iban a hacer así. ¿Vale? Vale. ¿Vale que es mi amor? Ella seria igual que yo. Si. Yo. Aquí nadie en serio. Todos nos reían. Cuando dicen un chiste. Si me río. No bromean conmigo. Es mejor estar contento. Que estar enojado. Por eso te digo. Hay momentos adecuados. En el que si. Y hay momentos que no tiene ni ganas. Porque no me voy a estar riendo. Y la mina se está muriendo. Y la mina trabando los ojos. Y yo riéndome. Si. Ajá. Es que hay momentos para reír. Momentos. Para llorar. Para llorar. Para llorar. Momentos. Pero yo a veces. A veces. A veces verdad. Yo. A veces lloro de. De. De alegría. De alegría. De alegría. A veces lloro de. De alegría. De tristeza. De. Así de tristeza. De pez. Así. Ah si. Si yo me recuerdo. A veces iba a llorito. Y ahí me pongo a llorar. Y eso es un chillo. Ajá. Y como me ponía a salir si iba en la llor. No. Es que no es que uno sea llorón. Sino que. Es que le ganan los sentimientos. Los sentimientos. Tanto como. Las. Imaginate. Cuando uno llora. Cuando le regalan algo a uno. Porque uno nunca se lo imagina. Si. La verdad que si. Uno nunca se imagina. Las bendiciones que le llegan a uno. Y. Ya le digan. Ajá. Si. Ahora. Imaginate. Eso eh. Eso nunca me lo esperaba yo. Uy. 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 No. Porque le digo yo a mi esposa. Y trae tu despedida. Le digo yo. No. Pues para eso vamos. Tienes que llevar tu despedida. Y dile a huerto. Por ese de cero. No, se como que. Hizo. Hizo un esfuerzo para. Para venir de regreso a la ayuda. Ajá. Él me dejó a ella y quiere hacer un favor y nunca se niega. Puede ser cualquier persona que le pide un favor y ahí va. Ella nos dice no, no se niega. Me piden un favor y yo lo hago con todo gusto. Una vez puedo. Y cuando lo puedan, tú quieras. Cuando yo quiera un favor, puedo venir con usted. Un favor, un consejo, ahí está. Ah, sí, yo hago buenos consejos, iba a ser mi abuela. Uno a veces que no entiende. ¿Qué dijo Lías? Una vez en el ambiente. Bueno, no te compones, ¿no? Lías se compone. Sí, se compone. No hay necesidad de ganar. No. Con palabras. Con palabras, entienden. Con palabras. Con palabras. Con palabras. Con palabras. Con palabras. Con palabras, entienden. Sí. Bueno, mire, mire, están diciendo que no entienden. Sí, sí, sí. Bien. Ya se entiende. Entiendo más que usted. Sí. Realmente hicimos un equipo aquí, un gran equipo. Yuli, esposa de Jaime ahí, haciendo los rabanitas. Ahí la miran, pues no está haciendo nada, al igual que... Que yo. Ah, ¿bien? ¿Estás haciendo? ¿Bien, Pamina? Sí. Ah, ay, sí. Disculpa, Pamina. No, no, inventan. Sí, sí. Ya han comprado el otro. ¿A qué está guardando más los frikos? Ah. Ahí le van a ir a poner. Pero ahí, doña Gina, pues ahí condumentando la carne. Todo como en familia, todos contentos. Estamos felices. Así es. Gracias a Dios.